¡Suscríbete al canal! Así que tal y como pasó con el análisis de las victorias de Brook, tendré que añadir también derrotas y momentos en los que Robin haya participado en alguna pelea o haya actuado de alguna forma. Así que bueno, no es un análisis solo de victorias porque lamentablemente no tiene tantas. Y como siempre Nakamas, antes de comenzar con el vídeo os digo que por favor si os gusta este tipo de contenido tenéis que hacérmelo saber dejando un buen like y suscribiéndose al canal. Porque dentro de poco, este mismo año, tenemos que llegar a los 100.000 y conseguir la meta. Y voy a ser gracias a todos vosotros. Así que si os suscribís, me haríais un gran favor. Y nada Nakamas, ya sabes que antes de comenzar a analizar todas las peleas de Nico Robin, victorias y derrotas en este caso, me gusta hablar un poco sobre el personaje. Me gusta mucho hablar de Robin también porque tal y como dije con Brook, me sentía muy a gusto hablando de él y me siento muy a gusto hablando de Nico Robin. Porque tengo una opinión precisa y clara sobre ellos. Y la opinión que tengo sobre Nico Robin es parecida además a la que tenía de Brook y a la que mencioné en el último vídeo. Y es que me parece que Nico Robin desde que apareció, pareció un personaje que podía ser poderoso, parecía un personaje siniestro de alguna forma con su akumonomi. Y que su akumonomi la volvía a Nico Robin bastante peligrosa, poderosa. No sé, además no tenía ningún tipo de reparo en matar a sus oponentes rompiéndoles el cuello con su akumonomi. Es decir, se vio muy poderosa desde el principio y parecía que iba a tener bastantes enemigos por saga, por así decirlo, rivales. Y al final pues parece que Nico Robin se quedó un poco cuando en realidad yo tenía grandes esperanzas en ella. Al igual que las tenía en Brook, al igual que las tengo en Franky, al igual que las tengo en Chopper. Aunque luego no se aprovechan tanto estos personajes. Yo esperaba que tras el tema es que Nico Robin hiciera mucho más. Pero hay que esperar porque realmente es la arqueóloga y lo que va a hacer importante, ya sabemos que es lo que va a hacer que sea importante, claro. Porque es la arqueóloga y tiene que ver con los poneclips. Pero en cuanto a peleas me dejó bastante que desear, aunque sí es cierto que me gusta muchísimo como personaje y eso no quita que me guste. Pero esperaba más de ella y de su poder, físicamente hablando y hablando de peleas. Y bueno, en el caso de Brook ya dijimos que él por lo menos tuvo su momentazo con Big Mom. Nico Robin no ha tenido un gran momentazo en una pelea, pero sí que nos deja con grandes momentos, siendo un personaje que a mucha gente también le gusta. Y que, aunque no está aquí por su fuerza o su poder, en realidad sí que es poderosa, aunque no se muestre siempre. Y su misión es otra, siendo arqueóloga. Así que bueno, disfrutemos de Nico Robin y también de este análisis de victorias, derrotas y todas sus participaciones. Comencemos. La primera vez que vemos a Nico Robin pelear, y en este caso por eso digo que se vio tan poderosa e impresionante y parecía que iba a ser fuerte y tal, es contra Pell durante el arco de Alabasta. También precisamente pasa en Alabasta. Ahí vimos a una Nico Robin muy siniestra, que no tiene reparo en luchar con un tío que se supone que es el más fuerte de los guardias de Alabasta. Se supone que es el guardia real desde hace 350.000 millones de años, se supone que es muy poderoso y que en Alabasta se respeta, pero Robin, como si nada, acaba con este enemigo. Pell ya sabemos que comió la Tori Tori no Mi modelo halcón, se convierte en halcón, utiliza su forma híbrida para intentar atacar a Nico Robin. Y esta, misteriosamente, hace parecer brazos en el mismo cuerpo de Pell para poder reducirle y dejarle noqueado pudiendo derrotarle. Fue una pelea súper rápida, pero de eso se trata Nakamas. Al principio Nico Robin parecía una asesina, una asesina silenciosa, una asesina rápida, que podía hacer lo que quería con quien quisiese, con su habilidad. Todavía no conocíamos cómo funcionaba bien su Akomon no Mi, no sabíamos qué podía hacer con ella, qué no podía hacer, pero se vio una Akomon no Mi bastante poderosa, que, como he dicho antes, podía acabar con enemigos rápidamente. Así que, bueno, Nico Robin acabó rapidísimamente con un enemigo que parecía excepcionalmente fuerte y que quedó muy mal, la verdad. Tras la pelea con Pell, también vimos a Nico Robin atacar a unos cuantos marines y a Tashigi y derrotarlos rápidamente de nuevo, para luego más tarde ser traicionada por Crocodile. Cuando Crocodile no podía sacar mucho más de Nico Robin y ya la había utilizado durante muchos años, lamentablemente, pues la traicionó, vimos que la atravesó. Así que ahí acabaría la alianza que tenía Nico Robin con Crocodile y que más tarde, pues, ayudaría a que Nico Robin se uniese por fin a los mogiwaras. Algo que sería esperado por todos, ya que también vimos a Nico Robin ayudar en el desierto a Luffy, que podría estar medio muerto o que podría estar literalmente muerto, debido a que Crocodile le había atravesado. Así que, bueno, aquí acababa el trabajo entre Crocodile y Robin y empezaba Robin a verse más en los mogiwaras. Más tarde, en el arco de Enel, vimos una primera pelea seria, entre comillas, en la que vemos a Robin tener un rival de verdad, y es contra Yama. Yama era el comandante de los soldados divinos de Enel, por lo tanto tenía algún tipo de cargo dentro de esta isla, debido a que Enel confiaba en él. Vimos a este hombre súper grande y gordo enfrentarse a Nico Robin y la verdad es que ella parecía un poco más debilucha en comparación con él, al menos en su cuerpo. Pero bueno, sabemos que Nico Robin en estos casos todavía tenía la habilidad chetada, todavía veíamos que su Akumo no Mi, la Hana Hana no Mi podía ser poderosa. Teníamos esperanzas en ella y estábamos en lo cierto, porque con su habilidad pudo derrotar fácilmente a Yama. Otra pelea que digo que es corta, pero bueno, Nakamas. Ya por lo menos veíamos que Robin tenía un rival decente, o un rival por lo menos asignado en el arco o saga. No como luego que ya ni los tiene, y por eso ya no se puede hacer ni un análisis de victorias, porque realmente Nico Robin tiene pocas peleas Nakamas. Así que bueno, en la saga de Skype IA, en el arco de Skype IA, pues derrotó a Yama, el comandante de los soldados divinos. En este mismo arco también vemos como Robin junto a Zoro, Quiper y Gunfall enfrentan a Enel. Bueno, lo enfrentan, intentan enfrentarle, pero ya sabemos cómo acaba esto, Enel los destroza todos con rayos. Y bueno, esto sí que sería una derrota de verdad para Nico Robin, que tras vencer a Yama, pues pierde contra el dios Enel. La siguiente pelea, entre comillas, que tenemos de Nico Robin, de la que debemos comentar, es su pelea contra Tararán. De esta te hablamos en el análisis de victorias de Brook. Tararán es una especie de araña gigante zombie con cabeza y manos de mono, que aparece para cortarles el paso a Robin y Frankie en Thriller Bark. Ya como dije en el vídeo de Brook, pues aparece Brook finalmente y consigue derrotar a Tararán. Así que Robin simplemente participa y la verdad es que cuando aparece Brook, literalmente está salvando a Frankie y Robin, que estaban un poco en apuros, debido a las redes que utiliza Tararán. Así que bueno, sería una semi-derrota de Robin, pero bueno, tampoco lo tengamos en cuenta porque Tararán no es que sea un enemigo excepcional ni un enemigo a tener en cuenta. Tendremos que esperar hasta después del time skip al arco de la isla Jojin para ver a Robin de nuevo peleando contra alguien individualmente. Tener una pelea de verdad seria contra un rival, como he dicho antes, con Yama. Fijaros la distancia que hay entre Yama hasta Hammond, que es este rival del que vamos a hablar ahora, y esta pelea que tiene individualmente Robin, la distancia de capítulos y episodios que hay. O sea, es una locura el tiempo que pasa, hasta que Robin, por fin se acuerdan de ella, se fijan en su faceta peleadora, por así decirlo, y vuelve a tener un rival serio. Rival serio, por lo menos tiene un rival, ya me entendéis. También hay que comentar que bueno, de alguna forma individualmente se enfrentó a Spandam cuando este trató de capturarla, pero bueno. Como rival serio, sería Hammond, un Jojin perteneciente a la nueva banda de Jody Jones, y que bueno, a Nico Robin no le duro mucho tampoco. Ya sabéis que siempre digo que tras el time skip, todos los Mugiwaras debían verse fuertes, para demostrar que en esos dos años estuvieron entrenando para poder ayudar a Luffy en su aventura, para cumplir todos sus sueños, así que todos los Mugiwaras debían verse fuertes, Robin acabó en poco tiempo con Hammond, vimos como Robin creaba piernas gigantes en la plaza de Joncordia para poder derrotar a los enemigos, y contra Hammond vimos una cosa muy curiosa, y es que Robin creó un clon de sí misma, otro cuerpo entero, con el que poder dañar a Hammond. La verdad es que Hammond no era un rival muy fuerte, pero bueno, al menos vimos a Robin tener un enemigo, y como he dicho, pues esto es un regalo siendo Robin, porque rara vez pasa. Así que bueno, de alguna forma, Robin se cargó a este Jojin, que la verdad es que no le costaba mucho, y la victoria es justa para ella. Y bueno, toca hablar de la que sería más o menos una pelea mucho más importante, un enfrentamiento un poco más importante, o bueno, pelea como queréis decirlo, ya como he dicho antes al principio del vídeo, sería comentar un poco las peleas de Nico Robin, y los momentos en los que ha participado, y sería su pelea contra Sugar y contra Trébol, una pelea muy importante, un acontecimiento importante, porque ya sabéis que Robin estaba con Usopp en los subterráneos de Dras Rosa, intentando hacer que Sugar se quede KO, gracias a los Don Tata, y ella fue la primera en ser descubierta, y tuvo que enfrentarse un poco a Trébol y a Sugar, porque si no ella y Usopp morirían a sí mismo. Robin lamentablemente fue capturada por Trébol, no tuvo oportunidad de defenderse, y sinceramente creo que Trébol aún así era mucho más fuerte que Nico Robin. Trébol es un peleador de verdad, Nico Robin tiene una habilidad que yo considero muy buena, pero que no se la ha visto pelear nunca, no podía hacer nada contra este personaje, que además luego se mostró que tenía sus secretos escondidos. Así que bueno, esto sí que sería una derrota justísima para Nico Robin, porque no merecía ganar de ninguna forma, la verdad. Y para hablar del último momento de Robin en cuanto a peleas y este tipo de situaciones, tenemos también en Dras Rosa su pelea, entre comillas, su situación con Akuba. Gladius se encontró con Robin, Bartolomeo y Cavendish antes de que Luffy peleara con Doflamingo en lo alto del Flower Hill. Entonces se dio una situación desesperada en la que Bartolomeo tuvo que pelear con Gladius a solas, mientras Robin trataba de trepar para llegar arriba del todo con Luffy, y mientras Cavendish perdió el control, se quedó dormido y Akuba despertó. Akuba intentó matar a Bartolomeo todo el rato, pero este se protegía con las barreras, y entonces Akuba decidió cambiar de objetivo y ir derecho a por Nico Robin para intentar asesionarla. Pero Nico Robin se defendió de nuevo con su Hana Hana no Mi, porque por muy rápido que fuera Akuba, ya sabéis que en esa forma Cavendish es súper rápido y súper fuerte, pero por rápido que fuese, Nico Robin hizo crecer brazos y extremidades en el cuerpo de Akuba para poder detenerlo y sujetarle, y con ello derrotarle, entre comillas, o sujetarle para que no la asesinara. Más tarde vimos como el mismo Akuba salvaba a Nico Robin de ser explotada por Gladius, porque este explotó gran parte de la ladera de la montaña que estaba trepando, y mientras Akuba la salvaba, también intentaba matarla, y Cavendish de alguna forma controló su forma sujetando la espada para que no asesinase a Nico Robin el mismo. El mismo la salvó y trató de matarla. Y nada, Akamas, como veis, son un poco los momentos que ha tenido Robin de peleas, pero claro, hay que completar los vídeos de todos los Mugiwaras, y ver todas sus victorias, derrotas y participaciones en peleas. Así que nada, yo de verdad que tengo que decir que me siento un poco desilusionado con el tema, porque ya os he dicho que esperaba bastante más de Nico Robin y de Brood. Entiendo, que sé que es lo que vais a decir, que eres arqueóloga, su ocupación en los Mugiwaras no se trata de pelear, no se trata de todo eso, pero estamos en un Sonen, estamos en una serie, se la ha visto pelear a veces, y no sería ninguna locura que con su Akumonomi, aparte de utilizarla para misiones de sigilo, lo hubiera utilizado para ser más macabra, como se veía al principio, utilizándola para matar enemigos rápidamente, romperles el cuello y ese tipo de cosas. Podría haber enfrentado a más gente, la verdad, Nico Robin tenía pinta de ser fuerte, podría haber utilizado esa imagen de otra forma, pero esta es la Robin que tenemos y es la Robin que amamos, así que no pasa nada. Bueno, Akamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, lo siento, pero Nico Robin no tiene muchísimas participaciones en peleas, así que esto es lo que podemos hablar. Espero que el vídeo os haya gustado mucho y si es así dejéis un buen like y también os suscribáis al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Akamas.